Kan Urgan Koglu completó su primer año de paternidad. El famoso actor Kan Urgan Koglu logró convertirse en uno de los nombres más comentados este año, especialmente con su actuación en la serie de televisión Yargi y su armoniosa asociación con Pnardenis. A Urgan Koglu, a quien últimamente le gusta ser padre, también le gusta compartir los viajes y vacaciones que realiza con su familia nuclear en su cuenta de redes sociales. Burku Denizer, por otro lado, usa sus redes sociales de manera más activa en comparación con Urgan Koglu, y comparte momentos en los que entendemos que rebosa la alegría de la maternidad. Hoy compartió publicaciones especiales por el primer cumpleaños de Ards en su cuenta de redes sociales. El actor Kan Urgan Koglu y su esposa Burku Denizer celebraron el primer cumpleaños de su hijo Ards. Los amigos cercanos no dejaron sola a la familia durante sus días felices. El famoso actor Kan Urgan Koglu se casó con su novia de muchos años, Burku Denizer, en el Consulado General de Turquía en Atenas. La exitosa actriz, quienes se casaron entre ellas en una sencilla ceremonia, compartió con sus fans las fotos de su boda con la nota sorpresa en la sección de historias de su cuenta de Instagram. Nos hicimos locos. Urgan Koglu, que fue visto poco después de la boda, respondió a las preguntas sobre su matrimonio sorpresa. Fue una boda sorpresa no solo para usted, sino también para mi familia. ¿Te importaría si hiciéramos algo como esto? Yo dije. Cuando obtuvimos la aprobación, hicimos una locura. Tanto Burku como yo ya estábamos pensando en una boda sencilla. Estamos planeando tener una linda celebración con nuestra familia y amigos, pero aún no está claro. ¿Hay personas casadas entre ustedes? ¿Podemos recibir su consejo? Kanur Gankoglu, a quien los periodistas respondieron niño cuando se le preguntó, se limitó a decir amén, si Dios quiere. Sus hijos cumplieron un año. Kanur Gankoglu y Burku Denizer celebraron el primer cumpleaños de su adorable hijo. Denizer compartió fotos de su cumpleaños con sus seguidores, a las que asistieron sus amigos cercanos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!